Pues básicamente muy honrada porque es un trabajo de muchos años y mucho trabajo. Es un trabajo de un gremio, hay que reconocer que esto es un trabajo de equipo, que no se puede lograr algo si estás tú sola. Siempre es mucho mejor tener un equipo que te ayude, que te soporte, que sobre todo te permita ser fuerte porque es la manera como podemos ir avanzando.